Cuando su mirada se volvió a posar en mí Todo el puto tiempo se detuvo Luz incandescente fue lo primero que vi Fuego, sexo, magia, rock y noche ¿Cómo olvidarte? Si estás en todas partes No recuerdo nada Todo sucede al tocarte Ay, qué maravilla cuando te pones así Duro que esta noche yo me pueda resistir Tu sonrisa baila en mi cuerpo otra vez Hoy quiero sentirlo Hoy sentirlo Ya no entiendo nada y mejor que sea así Fueron noches enteras buscando Cómo liberarme y lo pude conseguir Solo fue cuestión de tiempo y goce Nena, ya no importa Vuelo con alas rotas Vení a buscarme Vamos, 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 vamos a alguna parte Ay, qué maravilla cuando te pones así Juro que esta noche yo me voy a divertir Tu boquita baila en mi cuerpo otra vez Hoy quiero sentirlo Cómo olvidarte, cómo olvidarte, cómo olvidarte Si estás en todas partes, ven a buscarme, ven a buscarme mi amor Vamos a alguna parte, como olvidarte, como olvidarte Si estás en todas partes, ven a buscarme, ven a buscarme Vamos a alguna parte, ah, ah, ah